Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de All Estudios TV. Yo soy Karen Duarte y estoy aquí para presentar nuestro siguiente estreno. La película se llama Los Envidiosos, con las actuaciones de Alonso Artes Jr., Jorge Aldama y Gabriela Rubio. Espero que disfruten esta bonita película, que dejen sus comentarios, sus likes. Si no se han suscrito, suscríbanse y vayan a la página principal, denle like a todas nuestras películas y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros estrenos. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Voy a comprar lo que ocupes para la casa. Yo iré a la veterinaria a comprar medicinas para las vacas. Está bien. Nada más no te tardes mucho porque no me quiera venir aquí sola cargando las bolsas del mandado. No te preocupes. Iré a comprar algo rápido ya. ¿Qué, Pedro? ¿Cómo has estado? ¿Qué te has hecho? Ah, todo bien. Pues aquí pasando para hacer la despensa de la casa. ¿Qué bien? ¿Vamos a echarle una cerveza o qué? No, no puedo. Es que me vengo con mi mujer y pues no quiero dejarla esperando. Una nada más. Mientras llega tu esposa. Está bueno, pues. Solo una, ¿eh? Ya dijiste. Vamos. ¿Cómo va todo, Lupe? Todo bien. Estoy terminando de haber de comer a las vacas. Muy bien. Échale ganas. Recuerda que cuando el ganado se vende tú llevas una muy buena comisión. Por eso los alimento bien. Para que pesen más cuando se vendan. Está bien. Al rato quiero que me acompañes a la casa, mi compadre Pedro. Tú dirás, Luis. Me avisas. Tenía mucho que no te miraba. ¿Qué te has hecho, Pedro? ¿Qué tal te ha ido? Me ha ido muy bien. Puedo trabajar en el rancho. Hay muchas cosas que hacer. Atender a los animales y todo lo que ya te imaginas. Sí, por ahí me platicaron que tenías un ranchito muy próspero. Gracias, Dios. Producto de todo el esfuerzo mío y lo que dejó mi familia. Qué bien. A ver qué día nos damos una vuelta por allá para conocer tu rancho. Claro, cuando gustes. Sabes que eres bienvenido. ¿Y a ti qué tal te ha ido? Pues para qué quejarnos. Ahí la llevamos poco a poco. A pesar que ya tengo más tiempo con mi rancho, no produce igual que el tuyo. Pero ahí va. No te preocupes. Es cuestión de tiempo para que tu rancho esté igual de productivo que el mío. Ojalá. Pero ya me tengo que retirar. Mi mujer está esperándome. Seguro como loca. Llevo mucho que la esperé ahí. Pero no. Me voy, ¿no? Tómate otro, hombre. ¿Tu mujer puede esperar? No, no creo. Sale pues. Cuídate. Estúpido. De seguro andar en negocios sucios. Por eso su rancho está mejor que el mío. Aparte, pues todo se lo dejó el viejo. Buenos días, Claudia. Qué gusto verte por el pueblo. Lástima que no puedo decir lo mismo. ¿Qué pasó? ¿No? Sabes que siempre me has encantado. Soy una mujer casada y usted no tiene por qué estarme diciendo esas cosas. Bueno, eres casada, pero me puedes crear la pupila, ¿no? Suélteme si no quieres tener problemas con mi esposo. ¡Me vale madre! Te voy a enseñar a respetar a las mujeres casadas, pendejo. No te mato porque era muy amigo de tu padre. No, esa a mí no me interesa. Si te vuelvo a ver con ella, te voy a partir la madre. Ya lo veremos, cabrón. Pedro, vámonos. No tiene caso que te estés peleando con este hombre. Vamos, cabrón. Voy a ver con ella. ¡No t Ahí está la camineta de mi compadre, pero pues no le veo por ningún lado. ¿Dónde va a estar? Seguramente uno por aquí. ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes tan alterado? Tuve un altercado con unos cabrones. Me quisieron asaltar. ¿Quieres que te dé algo para que se te baje el coraje? No, no te preocupes. Con eso estaré bien. Mejor háblale a Jorge y dile que quiero hablar con él. Está bien. Déjame decirle. Pinche escuncle. Pero esto no se va a quedar así. ¿Qué tal, compadre? ¿Qué lo trae por acá? ¿Qué dices, compadre? Buenos días. Pues, como ya tenía tiempo que no los miraba, quise darles una visitadita. Qué gusto me da, compadre. Bueno, ¿y la familia cómo está? Todos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oye, qué bonito ganado tiene. Yo me voy a meter, pero haciendo la comida. Ok, amor. Los dejo. Sí, pues sí, la verdad que mucho esfuerzo que le he metido al rancho y gracias a Dios todo ha ido muy bien. Pues antes tenía puro ganado lechero, pero no me daba las ganancias que quería. Así que decidí invertirle a ganado que me diera leche y carne y pues gracias a Dios las cosas han ido mejor. No, pues yo creo que voy a tomar su ejemplo, porque el ganado que tengo ya casi no me produce. Sí, compadre, cuando guste le vendo una becerra o una becerra es para que vaya empezando con la cría. Muy buena idea, Luis. Con este cambio vamos a ganar mucho dinero. Bueno, pues no se hable más. Ahora en cuanto saque un poquito de ganado, vengo y cerramos el trato. Ya sabe, compadre, que estamos a la orden, pero le invito a pasar. Adelante. Pinche morro, escuencle, muy productivo el cabrón. ¿Y ahora tú qué traes? A que no sabes a quién me acabo de encontrar. No, pues ni idea. Al Pedro. ¿Pedro el esposo de Claudia? Ese mero. ¿Y qué te sorprende? Ellos son de aquí del pueblo. Pero antes cómo andaban de jodidos y ahorita muy alivianados. Pues a mí me da gusto que les esté yendo bien. Pues sí, pero yo no me doy a la idea. ¿Cómo sucederá que a ellos les va tan bien? Yo cada día pues más atorado. Si les está yendo bien es porque su rancho es productivo. El tuyo también lo es. ¿Por qué tienes envidia? No es por envidia, tío. Si le está yendo bien, en algún negocio chueco anda. No, ¿cuál negocio chueco? Además, yo tengo mucho trabajo. O quítate esas cosas de la cabeza. Además, si les está yendo bien, es porque trabajan. Y su papá les dejó mucho dinero. Siéntate. Oye, Jorge, ¿tú conoces a este muchacho Pedro, el que tiene su rancho a las afueras del pueblo? Claro que sí, patrón. ¿Por qué? Tuve un altercado con él y necesito que me ayudes a vengarme. Híjole, patrón. Ahí sí le voy a quedar mal. Este chavo ayuda a mucha gente y no puedo hacer nada en contra de él. Mira, imbécil. No te estoy pidiendo ayuda. Te lo estoy ordenando. Ya le dije que lo siento, que le voy a quedar mal. Pues entonces, sácate mucho pa' la chingada. Está bien. Con permiso. O estás conmigo, cabrón. O estás en mi contra. Sácate a la chingada. Órale, cabrón. Ya nos vemos. Cuando quieras. Órale. Maltaba más. Pinche gato. Luis. ¿Qué pasó? Hay varias vacas enfermas. ¿Cómo que enfermas? Pues, ¿qué tienen o qué? Están muy débiles. No quieren comer. Es necesario que traigas al veterinario. Chingado. Déjame ver qué puedo hacer. Te encargo. Ojalá lo traigas pronto. Comadre, buenos días. ¿Y ese milagro que anda por aquí? Necesito hablar con urgencia con mi compadre. Seguramente anda por los corrales. Bueno, muchas gracias, comadre. Voy a buscarlo. Claro. De seguro viene a pedirle más dinero. PINCHE CHANGO. PINCHE CHANGO. ¿Por qué llegas tarde? Estaba ocupado con unos clientes. ¿Pero qué es ese asunto tan importante que querías tratar conmigo? Quiero que me hagas un trabajo. Te voy a pagar mucho dinero. ¿Y de qué se trata? ¿Qué haces, tío? Nada. Aquí pensando ir. Echarle una vuelta al ganado. No, hombre. Quiero ir a darle una vuelta al rancho de Pedro. Acompáñame. Ah, ¿tú lo que quieres es ir a fisgonear? No, hombre. Ya le había dicho que lo iba a ir a visitar. Vamos. Vamos, pues. ¡Compadre! Compadre, ¿cómo está, compadre? Pues, oh, compadre, ¿por qué te han aguitado? Mi ganado se está muriendo. No tengo dinero para curarlas. ¡Qué barbaridad! Pero cuéntame, ¿qué pasó? No sé. Tengo varias reses tiradas y... Necesito que empreses una lana para llevar a tu veterinario y... Para curarlas. Claro que sí, compadre. Con gusto. Acompáñame a la casa y le hago un cheque. Vamos a ver. ¡Maldita sea! No tengo dinero ni trabajo. Tengo que encontrar algo y pronto. Necesito un trabajo limpio. Que no me vayan a involucrar. Descuida, Javier. Yo siempre hago mis trabajos limpios. La madre, ahí está Javier con el chango. Algo están tramando. Espero noticias. Tengo que advertir a Pedro. Luis, ¿qué pasó con el veterinario? No pudo venir. Me dijo que no nos preocupemos. Que no es nada grave. Me preguntó qué han estado comiendo últimamente y pues... Le dije que lo normal. Pacas de avena, alfalfa, zacate. Y pues solo me resaltó unas inyecciones. Me dijo que no se iban a estar mucho mejor. Pues vamos por ellas. Otra cosa muy importante. Me dijo que revisemos la pastura. Si está en la amada, posiblemente eso les está causando una infección. Voy a revisar bien la pastura. La que ya no sirva, la voy a tirar. Pues, ¿qué esperamos? ¡Vámonos! Definitivamente, aquí hay dinero sucio. Ya vas a empezar con tus cosas. Mejor no hubiéramos venido. Carlos, chapo, qué gusto que estén aquí. Gracias. Pásenle bienvenidos. Gracias. Qué bonito rancho tienes, Pedro. Sí, gracias a Dios, pues. Ha ido muy bien. Producto de mi esfuerzo y trabajo. Y del mío también. Que vaya que como he trabajado. Oye, Pedro. Quería preguntarte algo. No sé cómo lo vayas a tomar. Con confianza, dímelo. ¿Qué es? Fíjate que quiero invertirle a mi rancho. Quiero saber si hay algún crédito, un apoyo de gobierno, algo que sepas tú. ¿Cómo le hiciste tú? No, pues la verdad no sé. Nunca pedí créditos al banco ni nada. Les conozco. Pero no estaba así tu rancho. Bueno, cuando mis papás fallecieron, pues, me dejaron unos terrenos. Los servían para la agricultura y los vendí. Ya con el dinero, pues, invertí en el ganado y funcionó. Pero no estaba el rancho así. No, pues no, pero... Pues hay que invertirle para poder dejarlo así como está. Mira, Pedro. ¿Alguien viene para acá? No, pues no lo alcanzo a ver. No sé quién sea. Ha de ser algún campesino que viene a pedirte agua. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? ¿Vienes desde el pueblo caminando? Sí, me urge hablar contigo. ¿De qué o qué? ¿Pudiéramos hablar en privado? Sí, claro. ¿Me disculpan? Permiso. ¿Acompáñenme? Permiso. Pásenle. Les enseño el rancho. ¿Qué susto nos sacaron de estas vacas? Pensé que no la iban a librar. Ay, pues, lo bueno que fue el puro susto, mano. Si se hubieran muerto, me quedo en la quiebra. ¿Qué susto? Bueno, ¿y qué es lo que me debes de decir, Jorge? Tienes que cuidarte. Yo no sé qué broncas traigas con Javier. Bueno, el tipo se quiso propasar con mi mujer y lo puso en su lugar. Bueno, el asunto es que se quiere vengar. A mí me propuso que lo ayudara. No quise, por eso me corrió de su casa. Maldito. Hace rato lo vi en la plaza platicando con el chango. Ese hombre es de cuidado. Para mí que lo contrató para hacerte daño. Pues qué bueno que me dices para estar prevenido. Mira, yo ahorita no tengo trabajo. Si quieres, te ayudo aquí en tu rancho. Sí, pues, me serías muy útil, pero... ¿Y si Javier es el que te envió a ti? No, no me tengas desconfianza. Yo soy hombre de ley. Ese perro me las debe. Ok, voy a confiar en ti. Por mientras, dale a Pastora los caballos. Está ahí en la bodega de allá. Encárgate de eso y al rato nos vemos. Gracias. ¡Luis! ¡Luis! Ahorita nos vemos, Lupe. ¡Luis! Mi amor, qué bueno que regresaste. Ya te extrañaba. No quería regresar. No me gusta estar encerrada en este rancho. Mi amor, pero este rancho nos da para todo. Hasta para tus lujos. Deberías de tener un poquito de cariño. Después hablamos. Vengo muy cansada, me voy a bañar. Está bien. Al rato te preparo algo delicioso para que comas. Oye, Javier. ¿Entonces Jorge ya no va a trabajar aquí en la casa? No, ya no. A ver, ¿ahora qué hago para conseguir un hombre de confianza? Lástima. Él era tu hombre de confianza y muy trabajador. Sí. Es mi mamá. Déjame contestarle. Está bien. Me la saludas. Sí. Jorge, qué bueno que me hablas. Ya te extraño. Yo también te extraño, pero ¿sabes? Va a ser más difícil vernos. No te preocupes. Ya buscaremos la forma de vernos. Sin que Javier se dé cuenta. Ojalá sea pronto. Arduo en deseos de tenerte entre mis brazos. Será muy pronto, ya verás. ¿Ya estás trabajando? Sí, apenas voy a empezar aquí en el rancho de Pedro. Qué bueno. Pedro es un muy buen muchacho. Bueno, te dejo. No me vaya a oír mi marido. Hasta mañana. Sí, mi vida. Nos vemos luego. ¿Qué pasó, chango? ¿Cuál es ese negocio del que tanto nos hablabas? Hay que matar a Pedro. ¿A Pedro? Eso está cabrón, ¿no? ¿Y por qué? Hay mucha lana de por medio. ¿Quién se arrugan o qué? No, ya sabes que cuando hay dinero nosotros jalamos. Muy bien. Pues espero en la noche, en el rancho de Pedro. Vámonos. Estás muy hermosa, Claudia. No pierdo la esperanza que algún día serás mía. Y a ti, a ti, a ti, a ti. ¡Vamos! ¡Pinches perros no me van a dejar dormir! Voy a ver qué es lo que pasa. ¡Malditos perros! Nos van a echar a perder el plan. Hay que darnos prisa antes de que se den cuenta que estamos aquí. ¡Maldita sea! Es el chango y su gente. Tengo que hacer algo para detenerlo. ¡Maldita sea! ¡Ya nos descubrieron! ¡Vámonos de aquí! Sí, pero antes hay que chingarnos a Pedro. ¡No! ¡Ya nos siguen en la mira! ¿Escuchaste? Son balazos. Me voy a ver qué pasa. ¿Habrán sido todos? Te lo dije. Este es el hombre que contrató a Javier para hacerte daño. ¡Maldito! No creí que fuera a cumplir su amenaza. Tenemos que tener cuidado. Javier es muy malo y no va a descansar hasta que te mate. Vamos para la casa. La policía se encarga de rejuntar los cuerpos. ¿A dónde vas, mi amor? Ay, no. Ya no aguanta este encierro. Pero si apenas acabas de llegar. No sé por qué te hice caso de venirme a vivir a este rancho. Rocío, yo te amo. Pues sí, pero ya me enfadé. Yo creo que será mejor que me regrese a la ciudad. Dame un tiempo de que se repongan los animales. Vendemos el rancho y nos vamos juntos. Uy, pero ¿hasta cuándo será eso? Mejor véndelo así como está. Amor, así no me darán nada. Recuerda que lo que vale son los animales. Y se me enfermaron. Dame un tiempo a que se repongan. Está bien. Voy a esperar unos días. Solo dame dinero que necesito comprar unas cosas y voy a ir al pueblo. Híjole, es que es lo único que traigo. Uy, tan poquito. Eso no me alcanza para nada. Voy a ir a quitarle un poco de dinero a mi compadre. Pídele lo suficiente para no estar con privaciones. Ay, mi amor. No sabes lo feliz que me haces. Tú también, mi vida. Yo no sé qué haría sin ti. ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Digamos que bien. Pedro es muy buena persona. Toma, no es mucho, pero de algo te servirá. No, claro que no. Yo no estoy contigo por tu dinero. Ya lo sé, tontito. Pero tómalo, ándale. Pues bueno, me va a servir de mucho. Tengo que hacer algo. Maldita sea, no puede ser que el ganado de ese escuincle sea mejor que el mío. Por Dios, Carlos. ¿Otra vez tomando? Últimamente no has hecho otra cosa más que tomar. Cálmese, tío. Tengo dinero para eso y para más. Y te enojas porque el rancho de Pedro está mejor que el tuyo. Pero tú no haces nada por mejorar. Te la pasas tomando. No sabes si tus animales comen o no. Para eso tengo a mis trabajadores. Ellos atienden bien al ganado. Si a los trabajadores no les da la gana, ni agua le dan al ganado. Tienes que estar al pendiente. Al ojo del amo, engorda el caballo. Está bueno, tío. Ahorita voy a ver qué hay que hacer por allá. ¿Quién será? Buenas tardes. ¿Me permito hacerle unas preguntas? Está bien. Pase. Con permiso. ¿Qué se le ofrece? Se me hace muy extraña la visita de usted. Señor, hace unos días hubo un reporte de que hubo un atentado en el rancho del señor Pedro, en el cual hubo tres muertos. Entre los delincuentes, había uno que le apodaban el chango. Y hay gente que asegura que lo vieron a usted platicando el día de los hechos en el parque. La verdad, yo no conozco a nadie con ese apodo. Yo no hago amistades con la delincuencia. No me gusta tener problemas con la policía. Pues ese testigo asegura haberlo visto a usted platicando con ese tipo. Bueno, si ese testigo asegura eso, pues entonces que me demanden y nos vemos en los tribunales. Todo esto lleva un proceso. Andamos investigando para aclarecer este caso. Yo no tengo ningún problema con la policía. Pues por el momento es todo. Nada más le encargo que no abandonen la ciudad mientras se aclara todo. No se preocupe. Por el momento no pienso salir de la ciudad. Muy bien. Ya conoce la salida. Con permiso, señora. ¿Qué hace ese policía aquí? Anda investigando la muerte de un tipo. ¿Y por qué aquí? Lo mataron muy cerca y pues ellos tienen que investigar en todos lados, mi vida. Qué raro está todo esto, ¿no? Vas. Pinche policía. Desde aquel atentado no hemos sabido nada de Javier. Pero prefiero que sea así. Esa gente entre más lejos esté mejor. Pensé que con mi declaración la policía lo iba a detener. No. La policía en este país está muy retorcida. Por más que uno tenga pruebas y lo que quieras, el otro llega con dinero y arreglados. Pues con dinero. Baila el perro. Les traje unos vasos de agua. Deben de estar muy sedientos. Muchas gracias, mi güero. Gracias. Hoy se hizo calor y pues ya andamos algo cansados. Lo bueno es que ya casi terminamos aquí. El resto del trabajo lo vamos a hacer allá en la sombra. No se asolían mucho. Se pueden enfermar y les puede salir peor. No te preocupes. Ya es lo último que hacemos y nos metemos a la sombra. ¡Buenas tardes! Ahí viene mi compadre. ¿Y ahora qué quiere? Pues supongo que ocupará algún favor o algo así. No le estés prestando dinero. Se nota que es un vividor. Buenas tardes, compadre. ¿Qué dice, compadre? ¿Cómo está? ¿Qué pasa con los animales? Pues, bien dentro de lo que cabe. Desgraciadamente se me murieron dos veces, pero logramos salvar a las demás. Es una lástima que pase eso con los animales, pero pues así es esto. ¿Y Rocío? ¿Dónde está? ¿Por qué no se la trajo? Pues hace unos días andaba visitando a sus papás, pero ya está de regreso. La hubiera traído para saludarla. Lo que pasa es que no iba a venir para acá. Solo que ando por los rumbos y pues pase a saludarlos. Bueno, yo los dejo para que platiquen. Yo también. Con permiso. Qué bueno que se fue mi comadre. La verdad es que no sabía cómo decirte esto. ¿Qué cosa, compadre? La verdad es que tengo muchos problemas con Rocío. Quiere dinero y pues... ya no tengo. Ya entiendo. Préstame dinero, compadre. Le prometo que en cuanto mi ganado se recupere, yo se lo regreso. Compadre, es que no hace mucho le presté una buena cantidad para que curara a los animales y hasta le sobrara. Pues sí, compadre, pero tengo muchos gastos en el rancho. Necesito contentarla. Si no consigo dinero, Rocío me deja. Híjole, compadre. Es que yo también tengo muchos gastos aquí en el rancho y la verdad no voy a poder. No voy a tocar sin dinero. Ni modo. A ver dónde agarro. Lo siento, compadre. Ah, que mi compadre que me quería agarrar de banco. Tío. Tío. ¿Qué pasa, Carlos? Vengo a darle una vuelta al rancho a ver cómo andan las cosas por aquí. Aquí todo está bien. Ya les dieron pastura a las vacas. Están bañando los caballos. Qué bueno. Tómese una cervecita conmigo. Ando muy ocupado. Tengo que checar los caballos. Tómese una cerveza, tío. Que lo hagan los muchachos. ¿Sabe? Tengo un negocio para usted. Nos va a dejar mucho dinero. Pues, ¿de qué se trata? Yo le entro a todo. Véngase. Ahorita le platico. Siempre too. IKR Sí ha llegado a weekend. Ya va pues, hayankanos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó, Luis? ¿Por qué tan agüitado? Aquí lamentándome por unas amistades que tenía. Pero me dieron la espalda. ¿Ah, sí? ¿Y esos quiénes son? Mi compadre Pedro. Le pedí una feria prestada y me la negó. Qué barbaridad. ¿Y para qué ocupas ese dinero? Tengo gastos urgentes en el rancho. ¿Y si yo te los presto, qué estás dispuesto a hacer? Lo que sea. ¿Hasta ponerte en contra de tu compadre? Ese maldito ya no le tengo lealtad. Al contrario, me quiero vengar de él por lo que me hizo. ¿Y cuánto ocupas? 500 mil pesos. ¿Tanto? Pues eso es lo que ocupo. Está bien. Yo te los presto. Nos vemos mañana en tu rancho y te explico qué es lo que hay que hacer. Gracias, Javier. Te espero en mi rancho. ¿Seguro? Este pendejo va a hacer lo que yo le diga por dinero. Ya ni te pregunté. Aquí vino mi compadre. ¿Pues tú a qué crees? ¿A pedirme prestado? No lo habrás prestado, ¿verdad? No, pues no. En el rancho mucho gasto como para irle prestando cada dos por tres. A ver si no se enoja. No me interesa. ¿Y ahora tú qué traes? ¿Qué te imaginas? Sigues con tus brigaderas. Sigues tomando. Vamos a desayunar. O te voy a empezar otra vez con sus sermones, pues. Vamos a desayunar. Muy buenos días. Buenos días. ¿Tú debes de ser? Javier. Le vengo a traer un dinero a tu marido. Mira qué sorpresa. Luis ya no tarda en llegar. Con perdón tuyo, pero qué hermosa eres. ¿Te parece que soy hermosa? Claro que sí. Eres una preciosidad de mujer. Gracias. Tú también eres un hombre muy atractivo. Me gustaría invitarte a salir para ir a dar una vuelta. Mmm, picarón. Claro que sí. Tú dime dónde y cuándo. ¿Te parece que nos veamos en el parque? Y de ahí nos vamos a dar la vuelta. Claro que sí. Ahí estaré sin falta. Ahí viene Luis. ¿Qué tal, Javier? ¿Tiene rato que llegaste? No, Luis, voy llegando. De hecho, le acabo de preguntar a tu mujer por ti. Oh, discúlpame, hermano. Lo que pasa es que estaba realizando un ganado. No te preocupes. Mira, ya te traigo tu encargo. Hombre, muchísimas gracias. Te prometo que te lo regreso cuanto antes. Tárdate el tiempo que quieras, no hay problema. Ya que te recuperes. Pero sí necesito que me ayudes por el asunto ese que platicamos. Mi amor, nos das un momento a solas. Necesito hablar con Javier. Claro que sí, amor. Mucho gusto. El gusto es mío. Está muy guapa tu esposa, ¿eh? Muchas gracias. En lo que tú haces tus cosas, yo voy a comprar unos pantalones. Ah, bueno, me parece bien. ¿Ocupas dinero o algo? No, no es necesario. Con lo que traigo es suficiente. Va, queda pues. Te veo. No, no. Fuera. Fuera. Fuera Música Parece que no hay nadie, tío. Vamos a hacer esto rápido. Tito, échale el veneno. ¡Estos pinches perros que no se callan! Qué raro que están ladrando los perros. ¿Qué estará pasando? ¿Carlos? Carlos, ¿qué están haciendo? Nada, señora. Su esposo nos encargó que tiráramos este polvo para desparasitar sus vacas. No creo. Pedro es el único que se encarga de echar medicamento a las vacas. Déjale hablar a ver si es cierto. No haga una pendejada. ¿Qué te pasa, Carlos? Pedro es tu amigo. Ese cabrón no es mi amigo. Tío, llévesela. Carlos, esto se está saliendo de control. Mejor déjala ir. Llévesela, tío. Llévesela. Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde me llevas? ¡Carlos! No mames, Jorge. Llevo un rato esperándote, cabrón. ¿Te hago prisa? Discúlpame, me entretuvieron en la tienda y al final no compré nada. No mames, cabrón. Te dije que te daba dinero. Bueno, como sea, mi mujer está sola en el rancho y no quiero hacerle esperar mucho. Vámonos. Discúlpame tantito, ¿no? Sí, Sofía. Mi amor. Sí, ¿qué pasa? Tienes que tener cuidado. Javier anda con un tipo, según es compadre de Pedro. ¿Lo oyes? Es de Mero. Se han aliado para hacerle daño a Pedro. No sé de qué forma, pero están planeando algo. Qué bueno que me avisas para estar alerta. Gracias. ¿Qué pasó? Tu compadre te volteó bandera. Cabrón, ¿qué significa eso? Se unió con Javier. Parece que algo traman en tu contra. Perro malagradecido. No, pues apurémonos porque mi mujer está sola en el rancho. Vámonos. ¿Qué les pasa, idiotas? Cuando Pedro se entere, los va a matar. Pero no la podíamos dejar ahí porque nos dilataría. ¿Y ahora qué vamos a hacer con Claudia, Carlos? Ni modo, tío. Ya estamos metidos en esto. Ahora hay que buscar la forma de salir de esta bronca. ¡Maldita sea! Yo solo quería ayudar, pero sin meterme en broncas. Oye, Javier. ¿Y cuál es tu interés por perjudicar a mi compadre? Siempre me ha gustado Claudia. Y juré no descansar hasta que fuera mía. Además de que tengo otros pendientes con ese muchacho. Pues mira, no andas tan perdido. Mi comadre está como quiere la condenada. Yo te voy a ayudar a echarte al plato. Bien. Entonces vamos a llevar a cabo mi plan. Me parece. ¿Salud? Por Claudia. Llévate a esta vieja a la bodega. Ya mañana vemos qué pedo con ella. No, no. No, por favor. No. No, por favor. ¡Por favor! En la madre. Parece que está envenenado el ganado. Voy a ir a avisarle a Pedro. ¿Claudio dónde está? Estoy seguro que a esos malditos le hicieron algo. Y el ganado se está muriendo. ¿Qué hacemos? Mira, encárgate de eso. En lo que yo voy y busco a esos tipos para que regresen a Claudia. ¿Pero qué les doy? No sé, loco. Ahí buscan medicinas en la bodega o a un picheto alinario, lo que se te ocurra. Ahorita regreso. Pobre Pedro. Por tener este rancho tan hermoso, los envidiosos no lo dejan en paz. ¡Ayuda! Por favor. Creo que es mejor dejarla ir. Teniéndola aquí, nos estamos comprometiendo mucho. ¿Cómo cree, tío? Lo primero que haría esa vieja es decirle a Pedro que nosotros le envenenamos sus animales. Aquí la solución es matarla. No, no. Yo no soy ningún asesino. En eso sí, no me quiero comprometer. Tío, no sea estúpido. Si Pedro se entera que nosotros envenenamos sus animales, lo primero que hará es venirnos a matar. ¡Chinga la madre! ¿En qué lío nos fuimos a meter? No se acule, tío. Vamos a salir de esta. ¡Luis! ¡Luis! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Chinga la madre! ¡Chinga la madre! ¿Qué pasa, Pedro? ¿Por qué viste tan alterado? ¡Luis no se encuentra! Ese bastardo salió con Javier para perjudicarme. No encuentro a mi mujer por ningún lado y estoy seguro que esos cabrón no la tienen. ¡Qué mala onda de Luis! Aquí estuve con Javier platicando. Desconozco de qué hablaron, pero salieron juntos y no han regresado. Lupe, si sabes algo de mujer, dímelo, por favor. Sé que eres una persona de buen corazón. Si me entero de algo, yo te aviso. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué traes, pendejo? ¿Qué te haces? ¿Qué te pasa, cabrón? ¿A qué chingados quieren? Pinche traidor, para eso me gustabas. Yo no soy ningún traidor. Los traidores son ustedes. Son unos envidiosos que no aguantan ver el progreso de Pedro. Lárguense, o las siguientes balas van a ser para ustedes. No digas pendejadas. Tranquilo, tranquilo, Jorge. Soy Luis. Vengo a buscar a mi compadre. Ah, sí, tranquilo. Después de que le envenenaron el ganado y le secuestraron a su mujer. ¿Cómo que secuestraron a mi comadre? Lárguense a la chingada, los voy a matar. Los matamos, hijo de tu chingada madre. Pero eso será después. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo va el ganado? El ganado está bien. Parece que sí se va a recuperar. Acaba de venir Luis y Javier. ¡Chingada madre! ¿Y qué querían? No sé, no los dejé llegar. Les tiró unos balazos. De seguro se fueron a asesorar de que se murió el ganado. ¿Qué ha sabido de Claudia? No, todavía nada. Iré por ti para que me ayudes a buscarla. Está bien, aquí te espero. ¿Será cierto que secuestraron a Claudia? Pues, a como nos habló Jorge, yo creo que sí. ¿Pero quién sería? No sé. Eso hay que averiguarlo. Tenemos que rescatarla porque esa chamaca tiene que ser mía. Miguel, yo sepa, mi compadre no tiene ningún enemigo. Aunque... Pero nada, no creo. ¿A menos que qué? Hay un tipo que es muy amigo de mi compadre. Pero no creo que haya sido él. Aunque, si quieres, empezamos por ahí. ¿De quién se trata? Se llama Carlos. Vive en las afueras de la ciudad. Carlos. Sí, lo recuerdo. Era muy amigo mío. Pero de un tiempo acá no lo he mirado. Cuestión de irle a dar una visitadita. Pues, vamos a ver y... ¿Quién quita y averiguemos algo? No. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo siguen los animales? Con la medicina que les di, se están recuperando. Les tiré el agua envenenada, la bebí en los bebederos y les puse agua limpia. Creo que están fuera de peligro. Qué bueno. Mira, ahora ocupo que me ayudas a buscar a los tipos que tiene Claudia. Vas a ver que la vamos a recuperar. Dios quiera que sí. Te aseguro que esos cabrones se arrepentirán de haberse metido conmigo. Vámonos. ¡Buenas tardes! Parece que alguien viene. Nomás con que no sea Pedro porque se nos arma. Anda, asómate. ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Qué se les ofrece? Andamos buscando a Carlos. ¿Para qué lo quieren? Vengo a saludarlo, es mi amigo. Síganme, pásenle. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Javier. Qué gusto de verte. El gusto, amigo. ¿Qué, se toman una cerveza? Claro que sí. ¿Quieres una? Como no. La echamos. Salud. Salud. Y díganme, ¿qué los trae por aquí? Me vine a saludarte. Qué bonito rancho tienes. Gracias. Hasta ahorita me ha costado mucho tenerlo. Yo también tengo mi ranchito, pero me falta mucho para tenerlo como este. Paciencia, paciencia. Poco a poco llegarás a tenerlo igual que este. Y dime, ¿qué me cuentas de tu amigo Pedro? Pues tengo tiempo que no lo veo. Por ahí supe que le secuestraron a su mujer. ¿A Claudia? ¿Quién se atrevería a hacer eso? Para serte sincero, pensamos que había sido tú. ¿Yo? ¿Y por qué piensan eso? No, pues solo son sospechas. No te preocupes. Puedes confiar en mí, somos amigos. Nada más que si la tienes, te voy a pedir un favor, entrégamela. ¿Y cuál es tu interés de que te la entregue a ti? Eso no importa. A cambio, te voy a dar una buena cantidad de dinero. Si es así, yo me encargo de buscarla. Si la encontramos, te aviso. Bueno, espero tu llamada. No importa. Voy a dar una buena cantidad. Vamos a irte a la misma. No importa. Vamos a irte a partir. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Es que no estoy segura. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Mi amor, qué bueno que vienes a visitarme. Te he extrañado tanto. ¿Cómo? Ustedes... Sí, Pedro. Sofía y yo tenemos una relación desde hace tiempo. Pero pasen. No, gracias. Venimos buscando a Javier. Javier no está. Salió desde temprano con un tal Luis y no ha regresado. Secuestraron a la mujer de Pedro y creemos que fueron ellos. Malditos. Pero váyanse tranquilos, que si yo sé algo, se los comunico. Te lo agradezco mucho, mi amor. Malditos. ¿Cómo ves, tío, con lo que dice Javier? Me parece muy buena idea. Así nos deshacemos de la vieja y nos quitamos de broncas. Oiga, lo que me intriga, ¿cómo saben esos cabrones que nosotros tenemos a esa mujer? No lo saben, lo suponen. Ok, me voy para la casa. Ya mañana vemos qué hacemos con esa vieja. Muy bien, yo me quedo aquí al pendiente. Ay, ojalá y llegue temprano. Hola. Hola. Veo que llegaste temprano. ¿Por qué te tardaste? No tengo mucho tiempo. Lo que pasa es que tuve que atender unos asuntos, pero ya estoy aquí. ¿Te parece bien que vayamos a un lugar más íntimo? ¿Qué aventado vas? A eso venimos, ¿no? Sí, vamos. ¿Vamos? Lupe. ¿Lo has visto a mujer? No, ya tengo un rato que no la veo. Bueno, voy a ir a casarme un baño. Vino tu compadre Pedro a buscarte. ¿Mi compadre? ¿Y qué quería? El pobre anda desesperado. Al parecer, le secuestraron a su mujer. Sí, me enteré en el pueblo. Pobre de mi compadre. ¿Él piensa que fuiste tú y Javier? La clase acostraron. Está loco, mi compadre. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y qué vamos a hacer con Claudia? Con una chingada. ¿Qué te importa a ti, tío? ¿Qué hagamos con esa pinche vieja? Está bien, no te enojes. Solo fue una simple pregunta. ¿Habrá venido alguien a buscarme? No creo. ¿Y hay que descansar? Mañana a ver qué hacemos para encontrar a mi mujer. Pero, ¿pudieras dar parte a la policía? No. La policía nunca hace nada. Solamente pondríamos en riesgo la vida de Claudia. Mejor ya vete a descansar. Mañana hablamos. Bueno. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, patrón. Qué milagro que viene por esta humilde casa. Pues vena, como me dijiste que iba a ser el doctor y no fuiste a trabajar. Te traje tu dinero. Muchas gracias, patrón. Bueno, ¿y a qué se debe esa sonrisa, patrón? ¿Se puede saber? Ay, si tú supieras, Alberto. Me acabo de comer un pollito que está. De rechupete. Oiga, patrón. ¿Y se puede saber quién es? No, no te puedo decir, porque si te digo, se va a enojar Luis. No me diga. Si te digo, no sabes, no sabes qué belleza de mujer. Y como le gustan a los viejos. Jovencita, papacito. Ay, papel. Además, mira, ella lo que ocupa es dinero. No me sobra, pero le puedo dar. Y a mí lo que me falta es una mujer joven como ella. Son valores entendidos. Se la merece, patrón, se la merece. Seguro que sí. Eso y otras tres jovencitas más. Así es, patrón. Te voy a decir una cosa, Alberto. Dígame, señor. Ni una palabra de esto a nadie, y mucho menos a Luis. Tiene mi palabra, señor. Puede confiar en mí. Más te vale. Ahí estamos. Gracias que vino, señor. Mañana sí te espero a trabajar. Por ahí, ahí estaré presente. Discúlpame, Claudia. No quise que las cosas llegaran hasta aquí. No fue mi intención llegar hasta aquí. Por favor, Chapo. Ayúdame a salir de aquí. Mi marido te va a dar mucho dinero. No, si te dejo ir, Carlos me mata. Con todo el dinero que te dará Pedro, no tendrás ninguna necesidad de regresar. Ayúdame. Yo te aseguro que no te va a pasar nada. Está bien, Claudia, te voy a ayudar. Pero no por el dinero, sino porque no quiero que te hagan daño. Y hay que darnos prisa antes que llegue Carlos. Ya verás que no te vas a arrepentir. Tío, tío. ¿Qué pasó? Vámonos para el rancho. Hay muchas cosas que hacer. ¿Ya viste a Pedro? No, no lo he mirado. Desde que lo visitamos, no lo he vuelto a ver. Al parecer le está pasando muy mal. Me imagino. Habrá que ir a verlo para demostrarle nuestro apoyo. Y no sospeche de nosotros. No, ni se le ocurra. ¿Qué tal y ya sabe? Ahí mismo nos chinga. Entonces vete tú al rancho, que yo aquí tengo un pendiente. Ya está. Hay que darnos prisa. No soporto la idea de que le puedan hacer daño a Claudia. No te preocupes, todo va a estar bien. Hoy mismo tenemos que encontrarla. Pero es que me pregunto quién la puede tener. Pues échale memoria, debe de ser algún envidioso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es que los únicos que se me vienen a la cabeza son Luis y Javier. De hecho, Javier fue quien me la sentenció. Pues hay que seguir buscando a ver quién de estos cabrones la tiene. Andando. ¿Y bien? ¿Tú qué horas llegaste anoche? Te estuve esperando y nada más nada que llegaste. Me fui a tomar unas copas con unas amigas. Se me fue el tiempo y no supe a qué hora regrese. Qué raro. Yo no te conozco ninguna amiga. Ay, no empiezas con tus cosas. Ya te dije que eran unas amigas del pueblo y ya. Pedro, mi amor. ¡Pedro, mi amor! Yo no quería ser un cabrón a envenenar tu ganado. Pero como nos vio Claudia, nos la tuvimos que llevar. ¿Y quién es ese cabrón? Es mi sobrino, Carlos. Yo no quería, pero él me obligó y yo acepté. Con que Carlos armó ese desmadre. Y yo pensando que eran Luis y Javier. Le ofrecieron dinero a cambio de Claudia, pero yo, como no quise que la dañaran, le ayudé a escapar. Malditos. Se van a arrepentir de todo lo que hicieron. Bueno, ya me tengo que ir. Espéreme tantito. Venga, es una gratitud por ayudarme con mi mujer. No, no lo puedo aceptar. Ya bastante mal me siento con el mal que hice. Yo no quiero dinero. Por favor, tómelo. Le va a servir. Gracias. Pobre. Sabrá Dios qué pasará con él. Lo bueno de todo es que no le hicieron daño. Gracias a Dios ya todo pasó. Vamos para adentro. Tío. ¡Tío! ¿Dónde se metió este viejo cabrón? Con que no me haya hecho una pendejada. No está esta vieja. Se pasó de reta este viejo. Bueno, compadre. Qué gusto me da que me hable. Seguramente mucho gusto te debe dar, cabrón. Ya me enteré que andas haciendo cosas en mi contra. ¿A poco así paga los favores? ¿Cómo? ¿De qué me habla, compadre? Yo no he hecho nada en su contra. ¿Para qué te haces, pendejo? Ya me enteré que te aliaste con Javier para perjudicarme. Le ofrecieron dinero a cambio de secuestrar a mi esposa. ¿Te parece poco? Mire, compadre. Yo le pedí un favor a usted y no quiso hacérmelo. Javier me prestó el dinero que usted no me quiso prestar. Por eso me uní a él. ¡Qué malditos son! Pero quiero que le digas dos cosas a Carlos y a Javier. La primera es que se preparen porque voy con todo contra ellos. Y la segunda es que chinguen a toda su puta madre. ¡Pendejos! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué pasó, Luis? Ya voy para tu casa. Hay problemas, Javier. Me habló mi compadre. Me dijo que ya sabe todo lo que andamos haciendo. Me amenazó y dijo que venía por nosotros. ¡A qué la fregada! ¿Y cómo se habrá enterado? Pues no sé. Pero hay que tener cuidado. Se escuchaba bien encabronado. Está bien. Voy para tu casa. Está bien. Aquí te espero. Bueno. ¿Y qué piensas hacer, Pedro? Ir a vengarme. Esto de ninguna manera se puede quedar así. No, amor. Lo mejor es que dejes las cosas así. Los pleitos y ganado son buenos. No. Esos tipos tienen que pagar por lo que te hicieron. Tú sabes que yo siempre estoy contigo. Muchas gracias. Me ha sido muy útil y lo seguiré haciendo. Entonces, si ustedes van a buscar a esos tipos, yo también quiero ir. No, eso no. Es muy peligroso y no quiero que te pase nada. Bueno. A la hora que tú quieras, nos vamos. Pues para luego es tarde. Mi amor, quiero que te encierres bien en la casa, que no le abras a nadie y esperes a que regrese yo y Jorge. ¿Estamos? Que Dios los acompañe. Maldito viejo. Nunca pensé que me hiciera una mamada. Ahorita el cabrón de Pedro ya ha de saber que yo tenía a su pinche vieja. ya valió madre esto. Claudia, qué bueno que contestas. ¿Cómo sigues? Ya más tranquila. Gracias a ti logré escapar. A mí no me gusta la envidia que les tiene Carlos. Es mala consejera. ¿Y tú qué piensas hacer? Llevar una vida mejor y tratar de hacer el bien con lo que me dieron. Bueno, pues cuídate mucho. ¿Qué pasa? Parófín. ¿Qué pasa? Qué bueno que llegas, ya estaba desesperado. ¿Qué pasó, Luis? ¿Por qué tan nervioso? Se te hace poco. Mi compadre no tarda en venir por nosotros. Déjalo que llegue, para que veas cómo se lo carga la chingada. ¿Cómo se ve que no conoces a mi compadre? Ay, qué miedote con tu pinche compadre. Vamos por Carlos. Pues vámonos, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué están tramando? Seguramente tiene a la mujer de Pedro. Voy a averiguarlo. ¡Vamos! 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 Este pinche viejo no llega. Ni llegará. Para esta hora ya tiene que estar muerto. No creo que el cabrón de Pedro lo deje venir vivo. Y hablando de eso, ahí vienen los cabrones. ¡No la tienen tan fácil! ¡Anda bien borracho! ¡Le voy a dar en su madre! No, espérate. Lo quiero vivo al cabrón. Quiero saber por qué lo hizo. ¿Por qué lo hiciste, Carlos? Yo te he considerado mi amigo. ¡Amigo! ¡Tú no eres mi amigo! ¿Sabes que nunca te he hecho daño? ¿Por qué tú sí quieres hacerme daño a mí? ¡Mi rancho! ¡Ha sido toda la vida el mejor! ¡No puedo dejar que tú me quites de esa posición! Yo no copito con nadie. Cada quien obtiene lo que se merece con el fruto de su trabajo. Ya se lo cargó la chingada. ¿Vamos a ayudarlo? No, ni madres, que se las arregle solo. ¡Culeros! No se pararon a apoyarme. ¿Y qué hacemos con este? Llévalo a la camioneta. Y esperaré a que se le baje el lopedo. ¡Camínalo, cabrón! ¡Camínalo, cabrón! ¡Camínalo! 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 Pobre Carlos. Creo que debemos habernos quedado ayudarlo. No, ¿para qué nos metemos los dos en pedos? No es nuestra bronca. Además, nosotros no secuestramos a Claudia. Para esta hora, ya debe estar muerto. Sí. Y seguramente vienen por nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes. Les tengo preparada una buena sorpresita. ¿Quién es? Mi vieja, espérame, déjame contestarle. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Extrañándote. Ya quiero estar entre tus brazos otra vez. Uy, qué rico. Yo también quiero estar contigo. Nomás deja que me desocupe. Está bien. Estaré esperando con ansias tu llamada. Estas viejas ya sabes cómo son de golosas. La madre, ¿están planeando algo? Qué chingado. Bueno, soy Lupe. Ah, sí, ¿qué pasó? Voy siguiendo a Javier y a Luis. Te aviso para que estés prevenido. Chingado. Es que yo estoy algo retirado. Por favor, evita de que entren a la casa. Mi mujer está sola y no quiero que le hagan nada. Está bien, haré lo que pueda. No tan a prisa. Nos vamos a matar. Javier y Luis van para el rancho. Hay que llegar lo más rápido posible. Chingada madre. Entonces písale. Maldita sea que no sea lo que estoy pensando. Maldita sea que no sea lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea. Maldita sea que no sea lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea. Vengo y pedí una injusticia. ¿Y eso a ti que chingados te importa? Ya les di que se largue y nos los mato. Está bien, Lupe. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Mi amor, ¿qué pasó? Nada, mi amor. Ya no hay de qué preocuparnos. ¿Y ahora tú qué quieres? Ando buscando a Carlos. Sé que tú lo tienes. Por favor, entrégamelo. Y te regreso todo el dinero que me diste. Pedro, si tú tienes a Carlos, entrégalo. Ya no es necesario que sigas derramando más sangre. Está bien. Se lo voy a entregar con la condición de que no lo quiero ver parado otra vez aquí en este pueblo. Acompáñame. ¡Órale, cabrón! Si no fuera por tu tío, te mato. Gracias, Pedro. ¡Vámonos! Mi vida, ¿estás bien? Sí, mi amor. Gracias a Dios ya todo esto se terminó. Así es. Y todo esto por la maldita envidia. ¡Vámonos! 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 Amén. Amén. Amén.